Música Aquí estamos en el Solar Rocamora y los invitamos a que vengan a pasar las vacaciones super divertidas con nosotras en el taller Va con Arte que hacemos todas las vacaciones de invierno para niños y adolescentes Yo les quiero contar que lo que vamos a hacer son artesanías, dibujos, expresar nuestras emociones seguramente haremos algo de títeres la idea es venir a divertirnos, aprender, jugar y vamos a tener dos grupos uno de más chicos, hasta 12 años dos lunes, miércoles y viernes y el segundo grupo, los martes y jueves desde las 15 horas hasta las 18 Los esperamos a partir del lunes 8 los más chicos y del martes 9 los más grandes, aquí a las 15 horas Pueden contactarse con nosotros al celular 3764-500-800 o a través de nuestra página de Face o nuestro email que es amaliasolarrocamora.gmail.com Va con Arte en el Solar Rocamora Taller de Dibujo y Pintura Te esperamos durante todas las vacaciones de invierno en el Solar Rocamora Sí, comunicate al 154-500-800 Repito, 154-500-800 Acordate en el Solar Rocamora Va con Arte, no te lo pierdas